qué tal muchachos cómo están vamos a empezar la clase pero para esto este tema de la galvánica y electrólisis requiere un marco teórico obviamente el marco teórico ya lo tenemos realizado en el canal yo lo invito a que mire si tiene valencias teóricas porque acá ya lo tenemos ordenado entra al canal ahí están los iconos y aquí encuentra lista de reproducción y con eso se dirige al tema que usted quiere donde hay una gran cantidad de vídeos por ejemplo busquemos en las galvánicas acá hay cinco vídeos para san marco solamente se necesitan los dos primeros ya para la uni tienen que ver lo demás porque es más amplio bien también podría por ejemplo buscar electrólisis aquí está son dos vídeos que si son necesarios darlos para manejar la teoría entonces si ya tienen conocimiento de la teoría que es lo más probable para un chico que esté en la pre y que está a punto de postular vea el vídeo de frente y vea su teoría corroborándolo con los problemas que ha resuelto pero si todavía no tiene una base teórica primero revise la teoría y luego ya puede entender adecuadamente los problemas bien muchachos los dos primeros problemas los voy a hacer de forma digamos directa con la pregunta en la pantalla para marcar la clave y la demás que son de cálculo ya lo voy a hacer en pizarra el amigos cuídense mucho un abrazo para todos síganse por favor protegiendo contra ese virus que ya está a punto de irse y fuerza para el examen si se puede así que para adelante un abrazo muchachos bien muchachos vamos a ver la pregunta 1 ya sabemos que la teoría está en el canal pueden revisar los vídeos teóricos para que esto quede claro voy de frente a la solución acá no dice que la electroquímica estudia la interrelación entre las raciones químicas y la corriente eléctrica por ejemplo los recubrimientos metálicos o también en el funcionamiento de las pilas y baterías con respecto a la electroquímica seleccione el valor de verdad o falsedad bueno amigos la electroquímica tiene que ver con lo que es electrólisis y celas albánicas eso recordando vemos que nos pide dice la 1 involucra todo tipo de raciones químicas la respuesta es no las raciones químicas involucradas en la electroquímica son aquellas que van a utilizar transferencia de electrones y serían solamente las reacciones denominadas de tipo redox donde hay oxidación y donde hay reducción por lo cual la primera estaría mal no es falso al muchachos la número 2 dice la unidad de carga eléctrica es el coulomb y la respuesta es claro no la carga se maneja en esa unidad en coulomb la cual se determina como intensidad corriente en amperios por el tiempo en unidad de segundos unidad del coulomb es verdadero es correcta la 2 y la última las soluciones acuosas son conductoras o conductores de primera especie para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva esta parte de la izquierda es una parte de una celda galvánica y esta parte de la derecha ya es una electrólisis lo que vamos a encontrar son dos tipos de conductores primero lo que está en el sistema en la parte del recipiente el sistema líquido o aguoso ahí está y vamos a encontrar sales esas sales al estar acá está disuelto en agua sus iones se encuentran libres no aquí están libres en movimiento y son conductores eléctricos la sal si está fundida también tiene sus iones libres y son conductores eléctricos bien muchachos a las a los iones libres ya sea en solución acuosa o fundidos se le llama electrolitos y conducen la corriente eléctrica y se le llama conductores de segunda especie ya de segunda especie a quienes a los iones ya sea en estado fundido o también que se encuentren en medio acuoso de segunda especie los conductores de primera especie son las barras los alambres que están conduciendo la corriente eléctrica ya que son metales principalmente ellos se llaman conductores de primera especie viendo acá la pregunta anterior decía las soluciones acuosas son conductoras de primera especie falso clave sería verdadero perdón falso verdadero falso y marcamos amigos la b bien amigos veamos la pregunta número 2 dicen los procesos electroquímicos pueden ser electrolíticos o galvánicos celdas electrolíticas de las galvánicas los cuales son espontáneos o no espontáneos es decir si necesitan corriente eléctrica o si la van a originar con respecto a los procesos electroquímicos seleccione la alternativa incorrecta a ver con la teoría que tenemos ya en los vídeos muchachos en napo se lleva a cabo semirreacciones de oxiación reducción es cierto verdad estas reacciones redox que se vayan a llevar a cabo en una celda galvánica son espontáneas es decir usted pone en contacto las sustancias y éstas se van a desarrollar solas bueno la primera está bien la ve en los galvánicos las pilas se producen razones redox espontáneas verdadero la se hacen uso de dos electrodos llamados anodicátodos por supuesto no y la última en los electrolíticos en las celdas electrolíticas se usan puentes salinos no puentes salinos en las celdas galvánicas la clave amigos la de muy bien bien muchachos habiendo leído la pregunta 3 nos habla sobre el electrólisis y que dependiendo del electrolito el electrolito es lo que se coloca acá adentro en el recipiente dependiendo de cómo esté ese electrolito saldrán productos determinados nos pide que analicemos qué sucederá durante el electrólisis del clonuro de magnesio fundido claro acá se va a usar sales para aplicar electrólisis en este caso tenemos el clonuro de magnesio fundido líquido ya que como sólido como está en el medio ambiente no conduce la corriente de la sal tiene que estar fundido o insuelto en el agua no acuoso ya que está fundido colocamos en la celda electrolítica nuestro electrolito acá ya se encuentra nuestra sal fundida por lo cual tenemos acá muchachos los iones no tenemos al catión magnesio más 2 y está libre esa carga libre ya conduce puede hacer que acá ocurra el proceso de electrólisis y tenemos al cloruro bien ahora para que esto reaccione tenemos acá los electrodos amarrados a la fuente de corriente externa este es el polo negativo de la pila el polo positivo por lo cual los electrodos tienen esa polaridad como recordamos el polo positivo vendría a ser el llamado ánodo y el polo negativo es el cátodo qué ocurre aquí de inmediato amigos en el ánodo se da la oxidación como recordaremos la oxidación de quién del anión del anión el cloruro el anión se va al ánodo el anión se va siempre al ánodo y eso se convierte en gas en seres fundidas era de esa manera no y acá tenemos ahora el cloro gaseoso ya está en esa oxidación el cloro ha liberado electrones bueno voy a escribir acá el proceso rápidamente muchachos en el ánodo el cloruro que está en el medio líquido se va a convertir a cloro gaseoso balanceando esto acá sería dos veces menos 2 a 0 y está liberando dos electrones ¿no? en la oxidación se perdía electrones lo hace el cloro esa es una reacción muy conocida esos electrones perdidos salen por este lugar y del ánodo a través del alambre van a la pila y luego al cátodo y en ese lugar ahora el catión es el que lo va a ganar se reduce y se vuelve neutro ¿no? y acá aparece muchachos el magnesio neutro por las altas temperaturas de estos procesos porque salen fundidas el sistema está muy caliente esos metales salen de forma líquida y acá se encuentra ¿no? su entorno ahí formándose voy a escribir lo que pasó ahí el magnesio de carga más 2 se va a reducir eso ocurre en el cátodo a magnesio en neutro para pasar de más 2 al neutro está ganando 2 electrones ¿no? y ya tenemos los procesos vamos a responder muchachos dice la primera los iones magnesio se oxidan y se dirigen al cátodo no, los iones magnesio van al cátodo es cierto pero se reducen acá es reducción la primera estaría falsa la 2 producto de la reducción se genera cloro molecular a ver muchachos, reducción es acá en el cátodo ¿no? cloro molecular que es el cloro 2 se origina en el ánodo, en la llamada oxidación no en la reducción la 2 está incorrecta es falso y la última se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de magnesio y aquí está ¿no? aquí está por cada mol de magnesio se ha tenido que recibir ¿no? recibir es transferir ¿no? 2 moles de electrones ¿no? por cada mol de magnesio 2 moles de electrones acá también por cada mol de cloro gaseoso formado se transfirió 2 moles de electrones ya, eso sería verdadero así que con este amigo busquen la clave sería falso, falso, verdadero y marcamos la B amigos, en la pregunta número 4 nos plantean esto ¿no? para determinar la masa producida en un electrodo en estas electroles es necesario conocer el peso equivalente de la especie generada dice que determinamos en cada fórmula que nos dan el peso equivalente del metal y acá tenemos estas dos sales por un lado tenemos el sulfuro de aluminio aluminio 2 azufre 3 y también nos dan el sulfato de níquel 2 y tenemos el níquel SO4 bien, nos piden en cada una de estas sales determinar el peso equivalente del metal bueno amigos, el metal acá va a ser el aluminio y el metal aquí va a ser el níquel así que vamos a llegar al peso equivalente de esos metales ahora, puntual si hay así el peso equivalente acá lo voy a escribir ¿bien? el peso equivalente es igual a la masa molar entre el parámetro teta ¿no? esa es la forma general cuando hablamos de metales ¿no? principalmente en ellos la masa molar es su peso atómico o masa atómica que viene como dato y el parámetro teta va a ser su número de oxidación o el estado de oxidación en plan de estos muchachos vamos a responderlo de inmediato a ver, peso equivalente del aluminio ese es el metal, pie del metal sería su masa molar está de dato ¿no? su peso atómico o masa atómica es 27 ¿bien? sobre su estado de oxidación y creo que todos sabemos que el aluminio grupo 3 de la tabla tiene una tabla de 3 ahora, por ahí estará saltando la duda lo que dice el alumno profesor, pero hay dos aluminios claro muchachos, ni al ni hablar hay dos aluminios pero el peso equivalente es por átomo es por cada átomo no es por dos es por átomo ya se me pedirían el peso equivalente de la sustancia total ahí si ¿no? se define el parámetro teta como la carga total del catión y como cada aluminio es 3 por 2 sería 6 su parámetro teta sería 6 pero para toda la sal para todo el compuesto a mi me están diciendo solo para el aluminio su masa molar peso atómico 27 entre la carga de cada átomo que es 3 ¿bien? y nos salen muchachos 9 para el sulfato de níquel también igualito ¿no? peso equivalente su peso atómico masa atómica su masa molar es dato vale 58 y la carga está directa porque dice sulfato de níquel 2 es romanos ya me están diciendo que el níquel tiene carga de más 2 o si no usted recuerda que todo el sulfato es menos 2 por lo cual este tiene que ser más 2 y ahí está operamos esto muchachos y nos sale 29 bien ahí están las claves 9 y 29 marcamos la respuesta C de Cristo bien muchachos en la pregunta 5 dicen en la obtención del cobre a partir de la calcopirita este sal impuro para purificarlo se utiliza la llamada refinación electrolítica van a ser una electrólisis ¿está bien? utilizando una solución acuosa de sulfato de cobre 2 esta de aquí esta sal en agua es lo que va a sufrir la electrólisis determine los faraday esa es unidad de carga eléctrica muchachos ¿cuántos faraday serán necesarios para la electrodeposición de 25 moles de cobre? o sea para obtener 25 moles de cobre ya tenemos todos los datos la solución que puedo plantear aquí para que sea directa es esta ¿no? ese cobre más 2 que está dentro de la solución se va a depositar este es un cobre más 2 el cobre de carga más 2 va a depositarse como cobre sólido como cobre neutro ya en el electro respectivo que en este caso sería el cátodo el cobre más 2 que se encontraba acuoso se ve el producto de la electrólisis de la corriente eléctrica se obtiene como cobre sólido y en este proceso de más 2 a 0 está ganando 2 electrones ahora ya aplico mi estequiometría con el dato que me han proporcionado y se acabó muchachos según esto al paso de 2 moles de electrones obtenemos 1 mole de cobre está directo ahí la relación entre moles de electrones y el cobre obtenido y ahora el problema ¿qué me dice? que voy a obtener 25 moles de cobre ya pues si ahora quiero obtener 25 moles de cobre ¿cuántas moles de electrones habré utilizado? muy bien y haciendo esa operación eso nos sale 50 moles de electrones pero no se olvide que una mole de electrones equivale a una cantidad de carga de un faraday yo acá también podría haber hecho directo ¿no? 2 moles de electrones una mole de cobre 2 faraday también podría haber dicho 2 faraday de carga obtiene una mole de cobre con 25 ¿cuánto? 50 moles de electrones muchachos equivale a decir 50 faraday y se acabó la clave nuevamente amigos nos sale la C de casa bien amigos en la pregunta 6 hay un aspecto interesante que dice así una forma de proteger de la corrosión y darle un fino acabado a una pistola es realizar un proceso de niquelado ya van a ser el niquelado de una pistola no de un arma ya el cual se lleva a cabo en un baño que contiene una solución una cosa de sulfato niqueloso ya me están diciendo la sustancia que va a utilizar el electrólisis con respecto a este proceso responda a las preguntas 6, 7 y 8 interesante vamos a analizar que pasa aquí a ver yo tengo un arma una pistola voy a dibujar con fines prácticos muchachos la pistola de esta manera ¿está bien? aquí está la pistola así no voy a dibujar a la pistola ya ahí está la pistola ¿listo? así no me voy a dibujar esa es mi pistola ¿de acuerdo? yo quiero hacer un niquelado o sea un bañado con niquel también podrían estar preguntado hacerle un plateado un cobreado un zincado etcétera para eso voy a tener que hacer la electrolítica donde vamos a tener la solución de sulfato niqueloso y aquí está tenemos acá níquel SO4 esto está en solución acuosa bien dice ahora el enunciado ¿no? respondamos las siguientes alternativas a las siguientes preguntas a ver dice la primera ¿cuál es la alternativa que contenga al electrodo en el cual se debe colocar la pistola y la sustancia que se genera en el otro electrodo? a ver amigos yo acá tengo mi solución voy a dibujarlo por acá sí lo que hay acá adentro es agua tenemos el solvente que es el H2O y tenemos los iones de la solución del soluto que va a ser el cation níquel más 2 y además el sulfato SO4 menos 2 voy a colocar los electrodos para ver que saldría en cada uno de ellos ¿está bien? tenemos acá nuestro electrodo que va a ser el ánodo así no lo voy a dibujar muchachos aquí está una barra el ánodo y acá tenemos ahora el cátodo ¿de acuerdo? aquí está listo aquí está nuestra fuente externa de corriente y ahí lo conectamos y ya tenemos el proceso este ánodo es un electrodo positivo el cual buscaría llevarse las cosas negativas ¿verdad? las cosas negativas tenemos acá y por las reglas lo deducimos por favor tenemos al sulfato como una posibilidad que quiere ir a ese lugar y el agua también ¿no? sulfato y agua pero sabemos que el sulfato es un oxoanión que junto con nitrato fosfato carbonato no reaccionan no se oxidan cuando hay agua ahí el agua lo hace y el agua cuando se oxida genera un gas muy frecuente para nosotros que es el gas oxígeno O2 y eso pasó aquí ¿qué pasa al otro lado? ahora en el conocido cátodo electrodo negativo a ese cátodo busca llevarse a los cationes tenemos al níquel y también al agua con su hidrógeno ¿no? que ahí siente atracción pero por las reglas amigos sabemos que el níquel metales del grupo B metales del grupo B como el oro la plata cobre zinc etcétera si reaccionan y se reducen debido a la oxidación del agua en este lugar los electrones vienen por este lugar como sabemos llegan acá y el níquel comienza a depositarse el níquel se comienza a pegar y se vuelve ahora muchachos níquel sólido ¿no? eso es lo que va a ocurrir entonces si mi objetivo es recubrir bañar con níquel a la pistola esa pistola tiene que estar participando como cátodo ¿sí? siempre en el recubrimiento metálico el objeto que usted quiere recubrir una cadena una cuchara etcétera tiene que estar actuando en el cátodo obviamente tiene que ser conductora eléctrica ¿no? entonces ahí yo coloco la pistola esta pistola este revólver así no me lo colocaría muchachos como hoy está mi pistola ¿listo? ¿y qué va a ser el níquel? el níquel como es cateón de grupo B se reduce en la superficie de la pistola y lo comienza a bañar ¿no? este es un níquelado dependiendo del tiempo que demore usted el proceso la capa de níquel va a ser más gruesa ¿no? y ahí está les respondemos la primera alternativa indique desea la ilusión muchachos en qué electrodo se va a colocar a la pistola sería la primera respuesta el cátodo ya como cátodo vayan recordando eso como cátodo se coloca la pistola y en el otro lado que es el ánodo se libera gas oxígeno busquemos esa clave cátodo ahí está la pistola y ánodo oxígeno y para la pregunta 6 la clave sería la C de casa ahora muchachos en la pregunta número 7 ahí nomás con esa alternativa dice determine la masa de níquel en gramos depositada sobre la pistola si por la celda ha circulado la siguiente información una intensidad de corriente de 9,75 amperios bien es la intensidad de corriente que circula por los alambres y además tenemos un tiempo de 2000 segundos tiempo de 2000 segundos utilizados bien eso ha circulado por el sistema y piden cuanto de níquel se obtuvo masa molar del níquel 58 lo que vamos a hacer acá muchachos es aplicar directamente la fórmula de la primera ley de Faraday podría hacerlo con la reacción también pero quiero aplicar aquí la fórmula que aparece ahí en la pantalla la masa obtenida en un electrodo es igual al peso equivalente de la sustancia por la carga de Coulomb que es I por T sobre la constante de Faraday de 96.500 reemplazo y se acabó sería así masa de níquel que se ha logrado formar peso equivalente de níquel su masa atómica que es 58 entre su estado de oxidación que vendría a ser 2 acá tenemos 29 el peso equivalente de níquel ahora por la carga de Coulomb que sería I por T intensidad en amperios 9.75 el tiempo en segundos 2000 segundos directo está muchachos sobre la constante de Faraday 96.500 bien como se dan cuenta acá está fácil de operar estamos para rápidamente utilizar los valores y salió operando este muchacho sería así tenemos este 0 con este 0 se van acá tal y tal ahora tenemos aquí 2 abajo 20 arriba que haría acá 10 9.75 entre los 965 eso no sale 1 sobre 100 o sea sale 1 sobre 10 que haría 10 abajo al final 58 entre 10 5.8 esa es la respuesta 5.8 grados y ya está en la pregunta 7 la clave vendría a ser la A de amén listo bien vamos a la pregunta 8 que se vincula con las anteriores dice ahora sí determina el volumen en litros medidos a condiciones normales del gas obtenido que es el oxígeno en el otro electrodo si se ha depositado 11,6 gramos de níquel ahora en esa pistola la masa de níquel que se ha logrado obtener el problema lo planteé es 11,6 gramos y lo que nos piden es determinar el volumen liberado del gas oxígeno en el otro electrodo pero en condiciones normales bien amigos algo que nos ayuda a vincular entonces a estos dos datos con la teoría es recordar que la cantidad de carga que circula en cada barra la carga que ha circulado por este alambre para sacar el oxígeno es la misma carga que va a circular por este otro para la obtención del níquel la carga en el ánodo y el cátodo es la misma entonces puedo poner esto la carga que circula para obtener el níquel es igual a la carga obtenida para el oxígeno que se liberó en el otro electrodo las cargas son las mismas eso operando con la primera ley de Faraday saca una conclusión que la masa entre el peso equivalente del níquel es igual amigos a la masa entre el peso equivalente del gas oxígeno entonces eso es algo que se cumple en toda la electrólisis la masa entre el peso equivalente que se obtuvo en cada barra es constante esto como se llama masa entre el peso equivalente número de equivalentes gramos el número de equivalentes gramos de cada sustancia obtenida es igual voy a reemplazar y voy a sacar como dato la masa de oxígeno que me ayudará a calcular lo que me han pedido bien muchachos empezamos masa de níquel dato 11,6 gramos peso equivalente de níquel ya lo calculamos hace un ratito es 29 es 29 igual masa del oxígeno es el incógnita y amigos el peso equivalente del oxígeno es un dato fijo ¿no? hay tres elementos con peso equivalente ya definido hidrógeno, cloro y el oxígeno y acá vale 8 son datos establecidos bueno con esta operación voy a determinar la masa de oxígeno que se obtuvo paralelamente con la masa de níquel que salió en el otro lado y les sale muchachos 3,2 gramos ya tengo la masa de oxígeno que se liberó ahora puedo hallar rápidamente lo que es las moles del gas de oxígeno liberado ¿por qué? porque yo requiero moles para hallar volumen en condiciones normales las moles sería la masa 3,2 gramos entre la masa molar de los dos que es 32 acá nos sale 0,1 moles y ahora recordaremos ¿no? una mole de cualquier gas en condiciones normales representa 22,4 litros si tenemos 0,1 moles ¿cuánto representará? de inmediato ¿no amigos? 2,24 litros ya tenemos entonces el volumen liberado de oxígeno en el otro electrodo con esa masa de níquel que se obtuvo la clave es la A de Alianza Lima en la pregunta 9 ella habla del tema de celas galvánicas y la pregunta dice así un marcapasos es un aparato generador de impulsos eléctricos es como una pila ¿no? estos hacen que la actividad eléctrica cardíaca sea más lenta poseen una longevidad entre 5 y 12 años poseen el tiempo de duración del marcapasos es un instrumento que se coloca en el corazón que ayuda a que este funcione ahora viene lo importante dice genera un voltaje de 2,8 voltios entonces cuando el marcapasos funcione produce este voltaje ¿no? ese voltaje pequeño que hace posible que el impulso eléctrico funcione el corazón siga activo ahora se arma una pila con la finalidad de alcanzar como mínimo dicho voltaje ya voy a armar una pila me va a dar la reacción para obtener como mínimo dice ese potencial indique lo siguiente bien amigos vamos a corroborar las alternativas que ya las han leído vamos a verlo aquí a ver acá me están planteando a mí una razón química de una célula galvánica de una pila una célula galvánica tiene dentro una razón redox y acá hay una razón redox ¿se dan cuenta cómo es el proceso? por ejemplo acá tenemos que el manganeso de carga cero está pasando a más 2 acá tenemos nuestro fenómeno de oxidación mientras que el oro de carga más 3 pasa a oro neutro y acá tenemos el fenómeno de reducción entonces por el momento está cumpliendo la condición porque una célula galvánica tiene que tener una reacción redox y acá está mi reacción que están planteando si oxida el manganeso se reduce el oro ahora voy a sacar el voltaje de toda la reacción el voltaje de la pila a ver cuando el oro de carga más 3 pasa a carga cero miren aquí está el potencial de más 3 a cero es más 1,50 en esta reducción de la parte superior el potencial de esa reducción del oro es más 1,50 voltios por su lado el manganeso cuando se oxida manganeso más 2 ¿qué potencial genera? ah el dato como suelen darlo lo han dado de más 2 a cero pero debe ser según la reacción de la pila de cero a más 2 ahí tenemos que voltear la ecuación ¿no? para adecuar el dato a lo que está pasando yo volteo la ecuación y cuando volteo la ecuación obviamente ya no es reducción ahora es oxidación y el potencial cambia de signo en vez de ser negativo ahora va a ser más 1,18 voltios ¿estamos de acuerdo con eso? muy bien entonces el potencial estándar de esta reacción sería simplemente la suma de ambos potenciales y saldría la suma amigos positivo ¿no? más 2,68 voltios ya tenemos ese dato vamos a corroborar la información con lo que hemos hecho ¿bien? dice aquí la primera pregunta la representación es la que está ahí claro una reacción química una reacción redox se simboliza y eso es así de simple primero la oxidación o sea el ánodo luego la reducción es decir el cátodo ¿qué pasó en el ánodo? el manganeso la oxidación ¿no? de carga a cero bueno este manganeso es sólido ¿no? de carga a cero pasa a manganeso más 2 para indicar ese cambio de estado físico se coloca una rayita ¿no? luego lo que pasó acá en el ánodo pero para eso hay un puente de salino entre los dos y ahí se coloca dos líneas eso indica puente de salino ¿qué pasó en el cátodo? el cation oro más 3 que era acuoso va a pasar a oro sólido en la reducción ha habido un cambio de estado físico también aquí una rayita ¿no? entonces amigos ese es el diagrama o la notación o la simbolización de toda la razón redox que ocurre dentro de la pila ¿no? ese es el diagrama de una pila nos decía eso a ver está correcto está bien la primera entonces amigos sale verdadera bien la primera es verdad la dos es un fenómeno químico espontáneo claro una celda galvánica es un fenómeno espontáneo y se puede corroborar porque siempre en una celda galvánica el potencial estándar que es la suma de los procesos tiene que ser positivo si esto saliera negativo esta pila no puede generar corriente eléctrica muchachos no lo hace no sería una celda galvánica entonces si es espontánea la reacción cuando sale positivo es que esto se desarrolla por sí solo así que la alternativa dos acá lo voy a colocar es verdad es espontánea la reacción y en la tres muchachos dice así el marcapasos funciona con el voltaje dado por la reacción claro lo que pasa amigos es que ese marcapasos se va a gastar se va a gastar con el tiempo como la batería de un celular y para que pueda recargarse para que pueda volver a funcionar se recarga como su batería de celular necesita que le demos corriente voltaje mínimo como 2,80 voltios a esto voy entonces porque el marcapasos está funcionando es como una pila va botando su potencial en el cuerpo la persona para que el corazón funcione una vez que se acaba y querramos volverlo a que se active que funcione de no marcapasos hay que recargar su batería y como se recarga dándole un voltaje como mínimo de este como cuando usted enchufa en la corriente su celular y la pila que tenemos acá no me ayudaría a recargar el marcapasos porque solamente genera 2,68 para que esto vuelva a funcionar o funcione tiene que tener este potencial para recargarlo por lo cual es falso bien si tendría una reacción redox una pila que genere 3 voltios 5 voltios si podría ayudarme a que el marcapasos funcione bien pero menores de esto no lo recargan no lo hace funcionar clave verdadero verdadero falso tenemos aquí muchachos la B de Brasil bien en la pregunta 10 que es la última también de cedas galvánicas dice así con la finalidad de prender un foco es necesario como mínimo 1,25 voltios las pilas que usted coloca de repente su linterna que tiene su foquito requiere como mínimo 1,25 voltios para lo cual se arma una celda galvánica la cual consta de dos materiales de zinc y de cobre cada uno sumergido en su respectiva solución acuosa de nitrato de zinc y nitrato de cobre calcule la FEN o la llamada fuerza electromotriz estándar el potencial estándar en voltios de la celda a 25 grados centígrados esta pregunta está directa muchachos voy a armar una celda galvánica utilizando electrodos de zinc y de cobre cada una obviamente en su respectivo vaso con sus soluciones de sal y a eso está además quiere que haya aquí nomás con estos datos el voltaje de la pila y es muy sencillo acá mis dos reacciones para armar la pila lo han proporcionado de forma de reducción por lo cual acá yo tengo potenciales estándar de reducción sin embargo en una pila no puede haber dos reducciones no solamente hay una y la otra es oxidación entonces acá muy práctico viéndolo las reacciones el que tiene mayor potencial estándar de reducción se queda así el que tiene mayor potencial estándar de reducción sería llamado cátodo cátodo de la celda galvánica ya se queda igualito eso no va a modificarse el que tiene menor potencial la reducción lo volteamos para armar la pila se convierte en oxidación entonces ahora vendría a ser que el sin sólido se oxida a sin más 2 más 2 electrones eso es lo que pasaría cuando tengo los datos de potenciales no me han dado la reacción completa como el anterior caso simplemente el mayor se queda así y al menor lo cambiamos y cuando hace el giro de la ecuación ya lo convierte al otro proceso ya no va a ser reducción va a ser oxidación el potencial cambia de signo y sería potencial de oxidación más 0,76 voltios y se acabó lo hacemos ahora para sacar el voltaje de esta pila acá ya está la reacción que voy a tomar también en cuenta esta sería el álodo la oxidación de la pila simplemente sumamos potencial estándar de toda esta pila y es esta suma 0,51 más 0,76 eso nos sale muchachos 1,27 voltios y se acabó y la clave sería la C claro tiene que ser positivo no va a ser negativo si le pones negativo no es en la galvánica positivo tiene que salir bien amigos en la pregunta 1 de los domiciliarios nos dicen así el cobreado es una forma de protección contra la corrosión de diferentes materiales metálicos en el proceso de electrodeposición se lleva a cabo la siguiente reacción claro el cobreado es recubrir es bañar con cobre a un metal ese metal una cuchara una tijera un parachoque de carro se coloca como cátodo y en el cátodo ocurre la reducción por ejemplo podríamos tener acá en la solución acá en el líquido al cobre más 2 y por la función de la corriente el cobre más 2 se va depositando se va pegando eso es lo que está manifestando esta expresión nada más dice que indiquemos lo que va a ser verdero o falso primera alternativa que es rápida corresponde a una semirreacción de reducción claro esta es una reducción se dice semirreacción porque es una parte de toda la reacción redox una reacción redox es oxiación y reducción al ser una no más la mitad del proceso que es reducción se llama semirreacción ¿no? y es correcto muchachos de más 2 a 0 está ganando electrones está ganando 2 ¿no? por lo cual esta es una reducción ya la primera es verdadera es correcta la 2 dice el metal se deposita en el ánodo no pues si es reducción si es fenómeno de reducción esto ocurre en el cátodo ¿no? no se olviden reducción R consonante en el electrodo que es una consonante ¿no? sería cátodo falso esto ocurre en el cátodo no en el ánodo bien y la última se requiere 0,2 faraday para depositar 12,7 gramos de cobre bien un vínculo entre carga y el cobre obtenido lo hacemos así nomás amigos aquí está la carga que ha circulado por el sistema los electrones son la carga y aquí está el cobre obtenido 2 mol de electrones obtiene 1 mol de cobre 2 mol de electrones es 2 faraday y 1 mol de cobre en gramos ahí tenemos la masa del cobre muchachos su masa atómica es 63,5 en gramos aplicando esta geometría 2 mol es 1 mol equivale a 2 faraday y 1 mol de cobre a esta masa su masa atómica dice que se va a obtener al paso de 0,2 faraday y está directo amigos una cantidad de cobre igual a 12,7 gramos sería falso ¿no? entre 10 entre 10 y ahí aquí vendría a ser 6,35 gramos bien falso la 3 estaría malo clave muchachos verdadero falso falso y marcamos la C listo bien amigos ahora nos dicen en la pregunta 2 así un metal se disuelve en ácido clorhídrico formando una sal cuyo ion metálico es trivalente ya me están hablando del ion metálico de esta sal que es trivalente la solución resultante se electroliza con una corriente de 3 amperios durante 20 minutos obteniendo un depósito metálico a ese metal que teníamos se le ha depositado se ha obtenido en 1,741 gramos seleccione la alternativa que contiene a dicho metal entonces el proceso es así tenemos nosotros primero un metal que se disolvió en ácido clorhídrico reaccionó y tenemos a un metal trivalente sería así M más 3 ya el cual está siendo parte de una sal dice se forma una sal con ese metal que se disuelve en el ácido donde el metal es trivalente ahora a esa solución que tiene el metal trivalente se le aplica electrólisis con una intensidad de corriente según el problema de 3 amperios y durante un tiempo amigos de 20 minutos la masa del metal que se obtuvo va a ser 1,741 gramos ahí lo tenemos determine de que metal se trata es bonita la pregunta interesante porque hay un fenómeno químico que no es directo es decir los datos tenemos un metal que se agregó en el ácido clorhídrico este metal ya forma con el ácido una sal donde ese dicho metal tiene una carga de 3 metal trivalente se le aplica electrólisis con estos datos y sale esta masa del metal ¿cuál vendría a ser entonces la identidad del metal? fácil amigos simplemente aplicamos la primera ley de Faraday la ecuación y vendría a ser así la masa del elemento obtenido que es el metal 1,741 gramos es igual recuerda la expresión ¿no? peso equivalente del metal que sería su peso atómico con eso se abre su identidad entre su estado de oxidación que vendría a ser 3 ya tenemos esa parte que vamos a buscar por la carga en coulomb y por T 3 amperios y el tiempo en segundos 20 minutos lo multiplicamos por 60 ¿no? sobre la constante de Faraday que vendría a ser 96500 vamos a despejar el peso atómico del metal y tenemos la respuesta haciendo los cálculos respectivos muchachos sale 140 redondeando ¿no? es un cálculo un poquito extenso bien viendo las claves saldría la A corresponde al elemento serio bien respuesta A listo bien muchachos en la pregunta número 3 dice así en el proceso de extracción del zinc a partir de la blenda se realiza la refinación electrolítica del zinc donde se hace pasar corriente eléctrica sobre una solución de sulfato de zinc ya esto me interesa acá a esta solución de sulfato de zinc en agua ¿no? le voy a pasar y le voy a hacer la electrólisis bien dice que en ese proceso se ha obtenido 1308 gramos de zinc determine la presión que ejerce el oxígeno producido claro el oxígeno se va a formar en el otro lugar si es almacenado en un recipiente de 150 litros y a una temperatura de 27 grados centígrados ya interesante muchachos primero recordemos aquí está la solución acá tenemos el cátodo electrodo negativo y acá está el ánodo electrodo positivo bien sin hacer el esquema ya con toda esta teoría que hemos repasado y que conocemos ¿qué va a ocurrir? por las reglas cuando hay agua el zinc que tiene carga más 2 en este lugar si sale ¿no? se obtiene como sólido se va pegando en el cátodo ¿no? es un metal de grupo B y me están dando la masa de zinc que se ha logrado obtener que dice el problema es igual a 1308 gramos lo colocamos acá ya está por otro lado en el ánodo cuando hay agua ese sulfato no sale que va a salir ahí muchachos es el oxígeno del agua ¿no? ahí el oxígeno del agua se libera son reglas de la electrólisis el oxoanión no sale el agua se oxida liberando oxígeno como gas la pregunta me dice que para este oxígeno liberado determine cuál es su presión sabiendo que se ha obtenido a una temperatura igual a 27 grados centígrados y adicionalmente nos dicen que el volumen liberado es 150 litros claramente sé por los datos que a este oxígeno tengo que aplicarle pavo ratón con eso sacaré su presión ¿qué me falta? las moles las moles o la masa ¿no? con la masa también puedo adhear las moles bien amigos lo que vamos a aplicar es algo que ya hemos hecho en problemas anteriores y es la ley de equivalentes que se cumple entre el zinc que sale en un lado en el cátodo y el oxígeno en el ánodo que la masa entrepeso equivalente constante ¿bien? masa del zinc acá está 1308 gramos peso equivalente del zinc sería su masa atómica que lo dan de dato es 65,4 es dato del problema entre su estado de oxidación y la carga del zinc es 2 ¿no? ya está masa entrepeso equivalente igual para el oxígeno masa del oxígeno y su peso equivalente al oxígeno es 8 ¿está bien? no se olviden ese dato despejamos de aquí la masa de oxígeno y ya podemos con ello aplicar pavo ratón para obtener su presión la masa de oxígeno sale amigos 320 gramos como la masa molar del oxígeno es 32 y moles es más entre masa molar de frente la mole de oxígeno les parece es 10 ¿no? 10 moles bien muchachos con esto ya podemos hallar con pavo ratón la presión del gas pavo ratón por favor la presión es la incógnita volumen 150 litros como está en atmósferas o como quiere la clave en atmósferas el R vale lo da el problema también 0,082 temperatura en Kelvin le suma 273 es 300 y las moles son 10 bueno ahí despejamos la presión del oxígeno y obtenemos 1,64 atmósferas viendo las claves ahí corroboramos y sale la B de Brasil bien amigos y vamos a la última pregunta que está bien interesante dice así considero los siguientes potenciales redox acá me dan 5 potenciales todos son de reducción porque vemos que acá lo que está a la izquierda está ganando electrones ¿no? si está ganando electrones son potenciales estándares de reducción del hipoclorito cromo más 3 cobre más 2 cobre más 3 y plata más 1 dice si se coloca cromo sólido cobre sólido plata sólida y oro sólido aquí está lo he puesto como barcas ya si colocamos 4 metales en estado sólido en contacto con una solución de hipoclorito seleccione la alternativa que contiene a los metales que serán oxidados entonces ¿cómo manejamos esto muchachos? entonces si el metal va a tener que ser oxidado frente al hipoclorito es porque el hipoclorito se reduce ¿verdad? claro agarramos un metal no más un metal para hacer la idea yo tengo que yo tengo que ver si el cromo se va a oxidar frente al hipoclorito entonces como él se va a oxidar él tendría que reducirse ¿y qué se cumple entonces? si él se reduce y el metal se oxida para que ese metal se oxide frente a él repito el hipoclorito tendría que hacer reducción y el metal oxidación como está buscando el problema para eso muchachos el potencial está dando la reducción del hipoclorito ¿ya? tendría que ser mayor al del metal ¿de acuerdo? porque en ese sentido si el potencial de reducción del hipoclorito es mayor que el metal él se reduce y el metal no se reduce se oxida ¿está bien? esta es la condición así que sale de inmediato con ese criterio de la siguiente manera yo tengo acá el potencial está dando la reducción del hipoclorito primer dato que va a ser más 0.89 si quiero ver que metales se van a oxidar son aquellos que tienen menor potencial de reducción con respecto a ese valor del hipoclorito así que acá veamos quiénes son sería este uno de ellos por lo cual el cromo el cromo se va a oxidar frente al hipoclorito también aquí es menor que el hipoclorito también este metal que va a ser el cobre se va a oxidar el oro no el oro tiene mayor potencial si agarramos el hipoclorito y le ponemos oro sólido ya no se va a reducir el hipoclorito se oxidaría y el oro se va a reducir no cumplió la condición que dijimos y que debe tener en cuenta por favor ya para que el metal se vaya a oxidar su potencial de reducción tiene que ser menor al hipoclorito en la plata si no la plata si es menor bien muchachos serían tres metales los seleccionamos está el gromo está el cobre y además se encuentra la plata ¿qué pasaría con esos metales? en presencia de ese hipoclorito se oxidan ¿no? serían gastando serían deteriorando oxidándose perdiendo masa porque están oxidándose lo que está ocurriendo clave cromo cobre y plata marcamos amigos la D que está ocurriendo con esos metales